¿Qué pasa tío? Hey, ¿qué tal? Bien, aquí estamos Oye, ¿cómo fue ayer la fiesta de casa de Néstor? Buah, pues bastante guay tío, ¿conocí a una tía? ¿En serio tío? ¿Para una vez que nos vuelve a una fiesta de casa de Néstor y hay tías? Ya ves Bueno, ¿y qué? ¿Estaba buena? Buah, chaval, menudo fechamen Bueno, ayer conociste al chico Sí Y que era simpático como ella Pues la verdad es que se acercó a mí con bastante dulzura No era el típico pesado salir de Ibaposo, ¿eh? No ¡Aduensito! ¡Atope! ¡Atope! Eso es un cuerpo y no el de policía Perdona, ¿te conozco? Todavía no, pero eso lo soluciono yo rápido Espera, espera, espera ¿Cómo que te acercaste tú a ella? Pues sí, ¿qué pasa? Tú no te has acercado a una tía en tu vida Pues ¿qué quieres que te diga? Me bebí un par de copas y me vine arriba ¿Y no bebiste nada de nada? Ni una gota ¿No ves que hoy tenía que madrugar? Venga tía, que nos conocemos, que así eso de madrugar no te ha impedido ponerte fina filipina nunca en la vida Bueno, pues estaré madurando ¿Y él también era maduro? Pues la verdad es que no, yo estaba tan a gusto con mi agua y el tío no quería más que yo me bebiara una copa Esta copa debe tener un agujero porque ya se me ha acabado Voy a por otra ¿Tienes algo guapo? Un agua, fresca Agua para los pasos Sí, bueno, todo eso está muy bien, ¿sabes? Pero te la follaste o no te la follaste Pues al principio parecía que estaba hecho, pero... ¿Pero qué? Pues que se puso muy pesada todo el rato, que si yo esto, que si yo lo otro, que si estoy buscando un hombre que me complete, un hombre que me haga feliz Joder, siempre la misma mierda, eh, con lo fácil que decir, oye, tú, me gusta, yo, te gusto, o vamos a follar como si no hubiese un mañana Las mujeres, tío, que lo complican todo Bueno, ¿entonces pasó algo o no? Pues al principio parecía que sí, pero el tío pilló una borrachera que no se tenía ni en pie Hombres, si es que tienen una mujer como tú, guapa, inteligente, divertida, que tiene conversación ¿Y qué hacen? Ponerse tan ciegos que tienes que acabar aguantándoles la frente en el baño ¿Cuánta razón tienes? Pues como te digo, parece que no es fácil encontrar a una chica que quiera adquirir un compromiso a largo plazo Parece que a todas les asusta encontrar la felicidad al lado de un chico como yo ¿Tú qué opinas? Claro, para ti es fácil, ¿no? Como estás buena... Entonces, oiamos... Como si no hubiera un mañana ¡Ey! ¡Ey! ¡Despierta! ¿Despierta? Bueno, esta... ¡Esta cuenta! Bueno, pues ya para el próximo vídeo, si eso ya cambiamos esto del final, ¿vale? Que tampoco creo yo que... ¿No? Pues eso Ah, pero eso sí, no olvidéis darle al like, compartirlo con vuestros amigos y amigas, sobre todo con vuestras amigas, y suscribíos si no lo estáis Venga, nos vemos el domingo, ¿hasta cuándo? ¡Hasta luego!